Bueno, nosotros como siempre en el menedero siempre es una lucha para seguir adelante, para que no bajar los brazos. La situación económica está mal para todos, las donaciones han decaído. Nosotros siempre hemos trabajado con donaciones de la gente. El que se acerca conoce nuestro trabajo. Nosotros invitamos también a la gente que comparta con los niños, que vean la realidad del trabajo que realizamos en el comedor. En cuanto a lo que es el trabajo y las donaciones que están recibiendo, al caer, al bajar, ¿cómo viene siendo el trabajo día a día, al no contar por allí con mercaderías que antes sí se tenía? Bueno, es mucho más difícil poder realizar, más que nada lo que es comedor. Merienda, por ahí uno lo patea, logra realizar para servir una taza de leche, una tortilla o un pedazo de pan. Pero lo que es comedor es lo más difícil. Por ahí contamos con verduras, pero falta lo que es carne, pollo, aceite, el aceite que es esencial tanto para la merienda como para el comedor. Entonces, por ahí con las chicas juntamos del bolsillo, con las mamis que colaboran, unos pesitos para poder retirar un poco de verduras. Nosotros cocinamos muchas veces sin carne, muchas veces por ahí son hamburguesas de garbanzo, cosas que se pueden realizar sin carne. También como para tratar de darle algo nutritivo a los chicos, ¿no? Sí, eso es lo que también se busca por ahí con las verduras de un salpicón, algo que ellos les nutra, no solo llenarles, hincharles la panza, sino que les nutra y puede ayudar a su crecimiento. Susana, en cuanto a lo que significa la colaboración de autoridades, desde provincia, ¿cómo viene siendo el trabajo en este tiempo? ¿Están recibiendo mercadería? ¿Están recibiendo cierta ayuda? Mira, yo no voy a mentir, de provincia sí sé que me tienen registrada como CAF, pero la ayuda es cada dos, tres meses una cantidad de X que me dura dos semanas máximo. Nosotros la leche usamos, depende de la marca de leche también, para el tacho que hacemos, para la merienda nada más, tres kilos de leche. Entonces, imagínate, una caja de leche no nos dura ni la semana. ¡Gracias!